La dificultad que tenemos contra una especie invasora como es el plumero de la pampa hace que ya llevamos unos años trabajando desde la consejería un proyecto europeo que se llama Life 3, Stop Cortadería. Cortadería es el que se está trabajando ya desde, digo, hace un par de años. Esta misma semana firmaba el complemento de adjudicación por parte de la consejería a Seover Life, que es la asociación coordinadora y a la que hay que decir que trabaja o viene trabajando con un doble sentido, muy importante, la integración de personas con alguna discapacidad, con Amica principalmente, y también tiene alguna asociación más que le ayuda a realizar esa labor, que ya llevamos trabajando, como digo, hace dos años y que ahora yo quiero pedir, y así se lo hemos hecho ya saber a la Federación de Municipios, la colaboración de todos, de todos los ayuntamientos, porque esto no es una labor solamente de la Administración regional. Tenemos que, entre todos, intentar con las técnicas que conocemos, con lo que funciona. Si fuera fácil ya estaría erradicado, no es fácil y es cierto que va más a más. Y hay algo que a mí me parece desmoralizante, ¿no? Cuando hablo con los técnicos de la consejería sobre la situación, los pronósticos son muy malos. A mí lo que me dicen es que lo que intentan en estos próximos años es parar su expansión. Ya no estamos hablando de reducir el margen, sino parar la expansión. Lo cierto es que tenemos ya hecho el mapa de los lugares donde ataca. Sabemos que, aunque veamos algún plumero ya en Campó, pues lo normal es que esté de la parte con menos altitud hacia la costa, es donde más irradia. Así todo, desde aquí, todos los que nos escuchan, cada vez que vean plumero, que le den, que le den Diza. Ya sabemos que no vale solamente con cortarlo, pues que hay que intentar también, si es posible, y tenemos animales, poner los animales allá para hacer. Los burros y los caballos hacen su labor. Las vacas no tanto, pero el hecho de que coman algo y sobre todo pisen también ayuda. Y luego los tocones, lo difícil es cuando ya el plumero tiene esos grandes penachos, de los que salen hasta 300.000 esporas de cada uno de esos penachos que, como bien dices, nos invaden. Y que, aunque todavía no haya estudios muy infiables, ya seguramente que nos están llevando a cabo alguna afección a todos, al ser humano, ¿no? Alguna afección respiratoria, seguramente. Porque a veces, cuando vienes por la autovía saliendo de Santander, en la S20, a veces parece que hay una niebla y son los millones de esporas que están cruzando la autovía cuando empieza a moverse un poco de viento a partir de estas fechas. Gracias.